Bonifacio Le dice Compadrito se te acaba el culo Bonifacio mirando al compadre Con la muerte reflejada en la cara Bonifacio mirando al compadre Con la muerte reflejada en la cara Cosque un libro y se pone a rezarle Y era un libro de la escuela primaria Cosque un libro y se pone a rezarle Y era un libro de la escuela primaria No tengo un lápiz, que lindo, que útil es mi lápiz Tome el lápiz, el lápiz es mío, el lápiz es tuyo ¿Quién te dio ese lápiz? El lápiz es mío, oye, mira, dame el lápiz El lápiz es mío, ese es mi lápiz Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Por favor devuélvanle el lápiz y déjeme morir tranquilo Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Pero déjeme, que déjeme, déjeme morir tranquilo Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Si ese lápiz es suyo mío, a mí me importa un pepino Yo como que me equivoqué el libro Por favor devuelvan el lápiz Y déjeme morir tranquilo Si ese lápiz es suyo mío, a mí me importa un pepino Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo No lo soporto, no lo tolero, no quiero piedras en mi camino